Eeeh, ¿y qué? No lo llegué a poner, vale, pues lo ponemos ahora y ya está Eeeh, Lucas Zidane creo que ya también estaba cedible Y el resto de jugadores de momento se quedan en el equipo hasta que fichemos a sus recambios Eeeh, el primer jugador que fichamos, ya lo visteis ayer, es Rashford Eeeh, estamos a la espera, estamos a la espera de que ocurra algo Eeeh, ¿qué más? He visto un montón de jugadores en los comentarios y vamos a ir viéndolos poco a poco, ¿vale? Eeeh, hay algunos jugadores que me pueden servir y otros que igual no, igual no Eeeh, poco a poco habrá que verlos, ¿vale? Y el primero de todos, el primero de todos va a ser Griezmann Eeeh, creo que es un candidato adelantero del equipo, sinceramente Es un candidato clarísimo Vamos a mirar si tiene cláusula, no sé si se puede mirar, esto lo comenté ayer Parece que no se puede mirar si tiene cláusula Eeeh, vamos a, vamos a hacer una oferta para pagar la cuota de rescisión Claro, ahora, ahora la cosa es Si Griezmann no tiene una cláusula de rescisión, ¿qué pasa? Que rechazan directamente, ¿no? No lo sé, pero vamos a hacerlo así Griezmann sí casi lo vemos que tiene una cláusula de rescisión en el Atlético de Madrid Y es un jugador que se podría fichar Después, ¿qué más? Otros de los que me habéis dicho, Lukaku Lukaku no puedo ficharlo Lukaku es recién llegado a United No voy a ficharlo Dybala, en cambio, sí Dybala, en cambio, sí que es un jugador al que puedo fichar Dybala tiene la misma medida que Benzema, si no me equivoco Efectivamente Pero evidentemente es mucho más joven, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, ahora en el caso de Dybala no me dice nada de la cuota de rescisión Vale, esto parece que te lo dice con los jugadores que lo tienen Quiere decir que Dybala no tiene una cláusula Y si la Juve se niega a negociar No voy a poder fichar a Dybala Vale, no me deja de negociar por él porque ya estamos negociando con cinco jugadores Aquí, pues bueno, ya vimos esto de ayer Que, bueno, están... El Otros ha rechazado El Chelsea ha rechazado El Milan ha rechazado Y con el United hemos llegado a un acuerdo para fichar a Rashford Vale, pues no tenemos nada más que hacer Así que avanzamos Y vamos a llegar al partido de Supercopa de España Partido de vuelta Y nos jugamos el primer título de la temporada Ganamos el Aida 1-0 Que eso también estaba mal hecho porque deberíamos haber jugado la vuelta en casa Y ahora en el partido de vuelta nos lo jugamos Rashford se ha unido ya al equipo Ya tenemos ahí nuestro nuevo 9 Y ahora sí podemos decir que tenemos 23 jugadores Los 22, 11 titulares, 11 suplentes Y Borja ¿Vale? Y Borja Rashford, 79 de media Es un jugador muy clave Es un jugador muy clave Sin duda Vale, vamos a ver que podemos cambiar Vamos a poner a Isco Es que Isco tampoco es que tenga aquí una motivación increíble Pero lo vamos a poner Y como lateral Vamos a poner a Teo O no, o a Nacho Joder, Nacho tiene 84 de lateral izquierdo Nacho tiene 2 puntos más de lateral izquierdo que de central Curioso Curioso cuanto menos Rashford como está para el partido Pues Rashford lo vamos a reservar para el partido de United Que viene justo después de este El Barça con que sale Bueno, sale, estáis viendo ahí Jordi Alba y Rafinha como interiores Interesante eso Y bueno, pues equipo prácticamente titular ¿No? Teres Tegen descansa Y alguno más que ha cambiado ¿No? Un Titi va a jugar Y poco más Vamos a ver Porque Yo creo que se va a quedar así el equipo Yo creo que se va a quedar así el equipo 95 Prácticamente el 11 titular Con Nacho Y ya está El resto son todos titulares Y vamos a ver que tal Las negociaciones ¿Hay alguna novedad? Sí, parece que hay alguna novedad Vamos a verlo Parece, parece Pero no Ah, vale Ah, novedad de Rashford Vale, nada No hay nada No hay nada Vale, pues ahora sí Vamos allá Vamos a saltar partido Y espero que ganemos al Barça Y ganemos la Supercopa Sí, joder 1-4 hemos ganado al Barça Pero qué destrozo Qué destrozo Ganamos 1-0 en casa Y después ganamos 1-4 fuera La simulación del PS Estamos viendo Que sigue siendo tan random Como el año pasado Incluso más Incluso más Bueno, pues ganamos nuestro primer título Ganamos la Supercopa de España Y tenemos ya ahí A la vuelta de la esquina La Supercopa de Europa Realmente la realidad es al revés Se juega primero de Europa Y después la de España Pero da igual Conquistar el título La Supercopa de España Es un paso espectacular En la buena dirección El equipo está eufórico Porque se lo baja un poco la euforia Que tenemos ahora otro título por jugar Carrera del director técnico Veamos Palmarés Vale, aquí ya podemos ver Palmarés, evidentemente La Supercopa de España Que acabamos de ganar ¿Qué más? Hay más cosas ¿Qué pasa? Estado del equipo ¿Qué pasa con el estado del equipo? Confianza del propietario Veis que ha subido al 57% Y satisfacción de la plantilla Está en un 59% Jugador clave Veis que ya están Vale, aparece el estandarte Ramos La leyenda cristiana Que aparecían antes Y ahora aparece máximo goleador Y máximo asistente Parece que Benzema ha marcado Algún gol Puede que haya marcado dos incluso Y Kroos es el máximo asistente No sé cuántos Cuántos goles habrá No sé cuántas asistencias habrá dado Ni cuántos goles habrá marcado Benzema Pero bueno, ahí están Los dos Puedes respirar un poco Tío Me quedo ahí Cuenta de rescisión de Griezmann 85.700.000 No esperes milagros jefe No, no espero milagros Pero bueno, inténtalo otra vez A ver qué se puede hacer No tiene ninguna intención De negociar por Griezmann Lewandowski No sabemos si tiene una cláusula Pero vaya, sí No tiene pinta de que tenga cláusula Porque no me dice nada ¿Veis? Con Donnarumma sí me dice De pagar la cláusula Vamos a intentar pagar La cláusula de Donnarumma ¿Vale? El tema Courtois Pues también vamos a intentar Pagar la cláusula El tema es Si el jugador tiene una cláusula Deben estar obligados a negociar O por lo menos Si no están Si no quieren negociar Me deberían de dar la opción De pagar la cláusula yo Directamente Digo yo Digo yo Bueno, los dorsales Los he editado De momento saltando partidos Pues no vamos a ver Los dorsales Eso es lo de menos Pero bueno Los he cambiado Y los he puesto como Como mejor Los veo hoy día Vamos a poner derecho A Rashford ahora con el 21 A Borja con el 23 Y ya está Vale, pues Sigamos Ahora mismo ¿Con cuántos jugadores Estamos negociando? Estamos negociando Con 3 4 Estamos negociando Con 3 Hay que pensar En otras opciones Dybala Ya podemos negociar Con él Y vamos a empezar A negociar con Dybala A ver que pasa Con Dybala No parece que se puede Negociar el tema De la cláusula Así que Directamente un traspaso Tiene pinta De que van a rechazar Esto lo estoy Lo estoy viendo Un poco problemático Esto de las cláusulas Porque Está muy bien Pero si no las Si no están dispuestos A negociar con la cláusula De que me sirve Entonces Y parece que ya Los traspasos Parecen imposibles Ya Me ayer y le falta La tilde No Le falta la tilde Si Le falta la tilde Estoy viendo que No Los equipos No se No les apetece Pagar un traspaso No les apetece Traspasar a sus mejores jugadores Es evidente Pero Si están las cláusulas Es para algo Y si me están rechazando También la negociación De la cláusula Es que eso no tiene sentido A ver si hay una cláusula Yo debería de poder Pagar la cláusula Sin ningún problema No se No se Me está pareciendo Un poco raro esto Me está pareciendo Un poco raro esto Y a ver como va a acabar Bueno Supercopa de Europa Que van a jugar El MD White Y el Manred Wow Increíble Ahí estamos de nuevo Con Ramos El capitán del equipo Y lo dice ahí La batalla por el título De Supercopa de la UEFA Está a punto de comenzar Ahí vamos con nuestro Chándal del MD White Y Y bueno Me habéis dicho ya Que hay alguna opción file Por ahí Voy a quitar esto Que si no salta el copy Me habéis dicho Que hay alguna opción file Por ahí Lo buscaré Y ya para el tercer episodio Espero que Espero tenerlo ya Y a ver Quiero que el club Gane el reconocimiento Ganando la Supercopa de la UEFA Asegúrate de que este Sea nuestro año A ver La Supercopa de la UEFA Tampoco es el El título más importante Del mundo Pero es mejor ganarlo Que perderlo Vale Nos dice ahí Nos sale el comentario Del propietario Y ya está Tenemos aquí el partido Ya contra el United Vamos a ver Cómo anda el equipo Porque han jugado Un par de partidos seguidos Contra el Barça He puesto a Teo Sin querer Debería haber puesto A Marcelo Teo ya tendrá su momento Pero no es ahora No es ahora Ni mucho menos Para el lateral ¿A quién pongo? ¿Qué opciones hay? A ver Nacho Bueno, Nacho no No está para jugar Vallejo tendría 74 70 Hakimi 71 Lucas Vázquez Igual Vallejo Sé que Hakimi Es la opción Pero no veo No veo demasiado bien Poner a Hakimi En una Supercopa de Europa Y sin haber debutado Aún con el equipo Lo veo muy arriesgado El centro de campo Seguido va a haber que moverlo Vamos a poner a Ceballos Y vamos a poner a Asensio Vamos a poner el centro de campo De la Sub-21 aquí Debería ir bien Debería ir bien No, Ceballos Asensio Esta pareja Con la Sub-21 Ha hecho estragos Así que Debería funcionar bien aquí también Y después Pues Yo creo que los tres arriba Se van a quedar Y nos vamos a quedar así como estamos Pocos cambios Los obligados Los obligados por tema de moral Y vamos a ver el equipo De United Que No tiene a A Rashford Y tiene a Ibra Tienen a Ibra Tienen a Ibra Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tienen a Ibra Inesperado Y Ya no solo inesperado Sino que no No debería ser así No deberían tener a Ibra Pero bueno Saltamos partidos Y ganamos 3 a 1 Ganamos al United Ganamos la Supercopa de Europa Y Y hemos comenzado Pues como el Madrid De la vida real Ganando Supercopa de España Y Supercopa de Europa Y no hay más Y no hay más, tío Y no hay más Ganándolo todo, de verdad Comienza la Liga No creo que el calendario sea el mismo Pero bueno Igual sí Igual sí Empezamos Empezamos con el Deportivo ¿Quién sabe? Novedades en negociaciones Con Courtois Y vale a Bellerín Y se han roto con Donnarumma Y Griezmann Pero si estoy Es lo que no entiendo, tío Si estoy negociando Por la cláusula Están obligados a negociar Porque si yo quiero pagar la cláusula La pago Es que realmente No tiene que haber negociación alguna Es que Si yo digo Voy a pagar la cláusula De este jugador Yo pago la cláusula De este jugador Yo no tengo que negociar Con el equipo Negociaciones fallidas Es que no entiendo esto Parece que la prioridad De este jugador Es disfrutar de minutos Las negociaciones no van bien Pero merece la pena Reanudar las conversaciones Una vez más La prioridad de este jugador Es disfrutar de minutos Vale Esto ya es diferente Esto ya es diferente Porque parece que es el jugador Parece que es el jugador El que no quiere La cuota de traspasión Y la ficha de este jugador Son bastante altos Porque hay muchos clubes interesados Sí Hay bastantes La verdad 57 millones Me costaría Courtois Joder También os digo Es más necesario Un portero con delantero Porque Benzema Tendrá a poca medida Todo lo que tú quieras Pero Es el máximo goleado De este equipo ahora mismo Las cosas como son Tío Eso de que el United Está interesado en Courtois Es mentira Y eso de que el Tottenham Está interesado en Courtois Es mentira Porque tienen porteros En condiciones Tienen a Joris Y tienen a DGA Eso solo por tocar los huevos Para que yo Tenga que pagar más O cómo está la cosa Es que es así Tío Es así A ver Cuota de rescisión 57 millones Las cuotas Las cláusulas de rescisión Veis que se ponen Más o menos Acorde al traspaso Que tendremos que pagar Parece que no Podemos bajar La cuota de traspaso No podemos bajarla Podemos bajarle el salario El salario Lo de menos Yo lo que quiero Es bajarle Yo lo que quiero Es bajarle Lo que le tenemos Que bajar No es salario Quiero bajarle La cuota de traspaso Tío Bueno pues Muy bien Oye Vamos a entrar otra vez A renegociar A ver Así es como está De base Vale Si le intentamos Aumentar la cláusula No está muy de acuerdo Con que le aumentemos Mucho la cláusula 75% Joder Estoy bajando Medio millón Se queda en 75% 85% Venga Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo en 85% No me convence nada Esto Ayer estaba diciendo Que me gustaba mucho Esto de los traspasos Porque ahora mismo No puedo bajarle La cuota de traspaso Tío Quiero bajarlo No quiero pagar 57 millones por Courtois Después aquí Griezmann rechazando Parece que la prioridad De este jugador Es disfrutar de minutos ¿Qué dices? Griezmann con 90 de media Va a ser titular en el equipo Increíble Ojo, ojo El jugador parece tener Una cláusula de rescisión En su contrato Segúrate antes De realizar una puja Las negociaciones Deberían ser sencillas Porque tanto jugador Como club Tienen interés en el traspaso Esto es bueno Esto es bueno y está mal Porque dice El jugador parece tener Una cláusula de rescisión En su contrato En su contrato nuevo En el nuevo En el que me está proponiendo A mí Para mi equipo Por cierto El PM Black White Es en la Juve Por si alguien No se ha dado cuenta Yo creo que es evidente Porque si estoy fichando A Dybala ¿Qué equipo va a ser si no? Vamos a renegociar Vamos a renegociar Pero vaya 35 millones Dybala Es un chollo La cosa es que necesitamos Más un portero Que un delantero Vamos a intentar bajar un poco Vale Está en 35 Lo podemos bajar a 33 Y después La cláusula Se puede aumentar un poco Se vamos a poner La más alta posible 40 millones Parece que todos los jugadores Cuando llegan a mi equipo Quieren una cláusula No sé si esto Es coincidencia O va a pasar con todos No veis Bellerín también Bellerín también Me coloca una cláusula Y si no te quiero poner cláusula 0% No sé No sé No sé No sé No me he terminado De convencer esto Vale Bellerín lo he buscado Porque me lo habéis dicho Pero Bellerín Yo lo veo demasiado caro Vale Yo Bellerín lo veo Demasiado caro Y demasiado jugador Para ser suplente Yo creo que deberíamos De tirar por una opción Un poco más floja 82 de media Para un lateral suplente Igual es demasiado Habría que pensar quizá En otra opción Pero esa opción De momento Va a tener que esperar Porque la prioridad Ya lo he dicho antes Es un portero ¿Cuántos hay negociando ahora mismo? Madre mía Con este periodo de traspasos Vamos a echar mucho tiempo Hay ahora mismo 5 Vale No podemos hacer nada Estamos condicionados Ahora mismo Por la llegada de Courtois O la de otro portero Lo mejor es que llegue Courtois Evidentemente Pero Si no puede ser Courtois Pues tendrá que ser Oblak O tendrá que ser De Gea O algo Aquí tenemos ya el palmarés Tenemos ya dos títulos Y estamos en episodio 2 Hemos empezado bien Hemos empezado bien Joder 5-1 al Barça en el global Igual que la vida real Y en la Supercopa de Europa 3-1 3-1 Y en la vida real Fue un 2-1 Si no me equivoco Fue un 2-1 CN Yellow Blue CN Canarias Yellow Blue Las Palmas Las Palmas Oferta por Benzema Del Arsenal Ojo Primera oferta Que recibimos En serio Y primera negociación De venta Que vamos a hacer En serio Porque la de Lucas Zidane Ni la vamos a contar Vale A ver Valor de mercado 36 millones Me están ofreciendo 29 Ah pero es que Benzema tiene una cláusula De 36.600.000 Puedo pedir más ¿Verdad? Puedo pedir más Entiendo Vale Ya A ver A ver Hay una alta Probabilidad de éxito Yo creo que lo vamos a dejar aquí Que es la cláusula de Benzema No estoy pidiendo ni más Ni menos Que la cláusula de Benzema No estoy pidiendo Ni más ni menos He pedido 36.600.000 Y la cuota de rescisión De Benzema Es esa Ni más ni menos Que su cláusula de rescisión ¿Veis? Yo hago cosas con sentido No como No como el juego Que tío Me está rechazando Me están rechazando Que negocio por la cláusula de rescisión Cuando eso No se puede rechazar Cuando eso Si yo quiero pagar la cláusula de un jugador La pago sin más En fin Habrá que ver Pero Con la salida de Benzema Podríamos pagar a Dybala Eso es evidente ¿No? 36 millones de Benzema No saben para pagar Los 35 de Dybala Vamos a hacer cambios en el equipo Vamos a sacar A Carvajal Vamos a sacar A Varane Y a Ramos Del campo Porque están Están que no están Eh... Wow Baja bastante El espíritu de equipo Al quitar a Ramos Pero si veis que se mantiene alto El año pasado Bajaba mucho más Cuando quitabas a Ramos Eh... A Isco lo podemos sacar al campo Si lo podríamos sacar al campo Aquí por Ceballos Incluso por Toni Kroos Vamos a sacar también a Kovacic Que aún no ha jugado Incluso a Casemiro Que está así motivado Vamos a sacarlo Eh... Rashford podría debutar No No está para jugar Pues bueno Lucas Vázquez Eh... Sí Voy a quitar a Bale ¿Va a jugar Borja? No tío No No está para jugar Borja tampoco Pues nada Sale Que salga Asensio de Falso 9 O sea Asensio puede utilizarlo en cualquier parte Y después como extremo izquierdo Eh... Como extremo izquierdo No sé quién podría jugar La verdad Podría jugar Isco Podría jugar De hecho Podría jugar Isco de Falso 9 Asensio aquí de extremo Y... Podría sacar a Marcos Llorente Incluso a Kovacic Voy a sacar a Kovacic Porque Marcos Llorente No se va a quedar al final en el equipo 78 de espíritu de equipo ¿Veis? Sacando casi a todos los suplentes ¿No? De hecho voy a quitar también a Marcelo Que no está Y... ¿Veis cuánto tiene? 78 Oye Veis no está mal del lateral izquierdo A ver Habría que probarlo alguna vez Pero no Lo que voy a hacer... A ver Para que estén mal Voy a dejar a Marcelo He sacado un equipo prácticamente entero de suplentes El espíritu de equipo ha bajado entero Ha bajado... Entero no Ha bajado mucho Y lo estáis viendo Y... Ahí se ve Se ve que las palmas Pues bueno Está más o menos al nivel ¿No? Ni más ni menos Vitolo sí que destaca Sí que destaca ahí Pero nosotros también tenemos jugadores que destacan bastante Vamos allá Vamos a avanzar en el equipo Vamos a saltar partido Y a ver qué ocurre en este primer partido de liga Cómo debutamos en liga Con empate Hay que decir que me la he jugado Y no ha salido bien Es evidente que no ha salido bien El Barça Al Barça le ha salido peor todavía Joder 0-4 Cuatro goles se lleva el Barça del Valencia Y eso que el Barça Es el equipo del juego Que está en portada Que todos los anuncios lo hacen del Barça Pues... Pues palma a 0-4 En el primer partido de liga Y palma conmigo 5-1 en la Supercopa El Barça está pillando mucho A ver Lo ideal habría sido debutar con una victoria En la liga Habría sido debutar una con victoria En la liga española No está bien traducido esto Pero podemos sacar muchas cosas positivas Sobre las que reflexionar Podemos sacar positivo Que hay que ir a partidos en modo entrenador Para aumentar el espíritu de equipo De los jugadores suplentes Eso es lo que hay que sacar Clarísimamente Después Me he acordado ahora Que podemos hacer el entrenamiento de habilidad Tío Podemos hacer los entrenamientos de habilidad Que esto es interesante Y esto simplemente hay que ponerlo Y lo dejamos ahí El de Capitanía es importante El de Capitanía es algo importante Y se lo vamos a poner a Carvajal El de Capitanía Aumenta el espíritu de equipo ¿Verdad? Creo que sí ¿No? O me estoy colando Sí, yo creo que sí Le vamos a enseñar Capitanía a Carvajal Y después pues iremos Iremos poniendo cosas aquí también Poco a poco También he visto aquí Entrenamiento de equipo filial ¿Esto qué es? Ah, vale, vale El entrenamiento este Esto es poco importante Vamos a ver las negociaciones Y con eso vamos a acabar El episodio de hoy Hoy no hemos ido a ningún partido En modo entrenador Porque tampoco quería hacer El debut en liga En modo entrenador Pero ya en el siguiente episodio Seguramente sí ¿Siguen rechazando, tío? ¿Siguen rechazando Doraruma? Está en conversaciones avanzadas Con un club rival Y me ha rechazado a mí Las negociaciones Vamos a tener que ir pensando en otro Eh, Dybala Dybala está listo ya Dybala está listo Está listo ya para ficharse Tendríamos que esperar A la venta de Benzema Bellerín Bellerín también está listo Para ficharse Pero Bellerín Bellerín hay que esperar Al fichaje de un portero Y después Vamos a ver Por Benzema No hay ninguna novedad ¿No? Por Benzema No parece haber ninguna novedad Eh, voy a enviar Una última oferta ¿Vale? Antes de avanzar Y que va a ser por Oblak Oblak o De Gea Oblak o De Gea Oblak o De Gea Oblak o De Gea Estoy buscando Oblak Estoy buscando Oblak Porque es más joven Oblak realmente Es un portero más joven Y yo creo que la larga Nos va a venir mejor Vamos a hacer una oferta Para pagar la cuota de rescisión Y con esto Ahora sí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Muchísimas gracias Por el apoyo En el primer episodio Ha sido increíble Hemos llegado también casi ya A los 2000 suscriptores Así que muchísimas gracias A todos los nuevos Eh Y bienvenidos al canal Y nada Y nada Mañana Mañana Nueva Liga Master Mañana Nueva Liga Master Con un nuevo equipo Que aún no he dicho No he comentado Pero sí que He soltado por ahí Que es uno de los equipos Licenciados de PES No hay muchos Así que si os ponéis A buscar un poco Vais a Seguramente sacar Eh Tres o cuatro Que son las posibilidades De equipo En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós